Hola, soy Anabel Otero y te doy la bienvenida al día número 5 de este reto de 7 días de yoga para principiantes. Madre mía, 5 días ya conmigo. Muchísimas gracias y espero que lo estés disfrutando muchísimo. Si no estás suscrito al reto, te recomiendo que lo hagas en el link que te dejo por aquí y también te lo voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo, donde junto al vídeo de cada día te voy a enviar a tu bandeja de entrada un consejo o herramienta práctica para que apliques todo lo aprendido en clase de yoga también a tu día a día, en momentos de estrés, de ansiedad o cuando quieras sentirte más calmado o calmada durante el día. Espero que disfrutes mucho de la clase de hoy donde vamos a trabajar la fuerza, la fuerza del cuerpo pero también la fuerza mental porque, como habrás leído en el email que te he enviado, si estás suscrito, están muy relacionados. Todo nace de nuestra mente y cultivarla es lo mejor que podemos hacer. Así que ponte algo bien cómodo porque empezamos. Muy bien, para la clase del día de hoy vas a necesitar tu manta o un bloque y también una cuerda. Esa cuerda la vamos a necesitar en las primeras posturas. Recuerda que puedes utilizar un pañuelo o cualquier trapo que tengas por casa. Si no, también tenemos formas de hacerlo sin ella. Vas a dejar la cuerda a un lado y vamos a empezar con el inicio de la clase. Coloca tu bloque o tu manta justo debajo de los glúteos para sentarte un poquito más elevado, más elevada y así poder relajar tus rodillas ligeramente hacia abajo. No te preocupes, esta postura es muy incómoda todavía. Con el tiempo irá evolucionando. Relaja tus manos a ambos lados de las rodillas y vas a ahora llevar los hombros ligeramente hacia el suelo. Alargar la columna hacia arriba y cierra tus ojos. Vas a sellar los labios si puedes para empezar a respirar de forma natural a través de la nariz. Y si por lo que sea no puedes respirar por la nariz, abre la boca y respira de forma natural por la boca. Deja que el abdomen se relaje y se expanda con cada inhalación. Eso es. Y vamos ahora a observar nuestro cuerpo. Observa tu cuerpo como una única unidad. Intentando no observar ninguna parte por separado. Obsérvalo como un todo. Como lo que es. Esa unidad donde todo está conectado. Haz énfasis en visualizar tu cuerpo sentado encima de la esterilla. Observa si tu columna está ligeramente inclinada atrás o hacia delante. O lo mejor a la izquierda o a la derecha. Haz todo lo posible por mantenerla alineada. Colocando tu cabeza, tu cuello y tu columna vertebral en una misma línea. Siente como con cada exhalación, las respiraciones se van haciendo un poco más lentas. Más profundas. Y tu mente y tu cuerpo van aterrizando a tu práctica de yoga. Mantente aquí unos instantes más. Empezando a sentir esa energía interior. Ese fuego, esa fuerza que está dentro de ti. Dentro de todos los que formamos parte de este planeta. Dentro de todos los seres. Hay una fuerza que nos guía, que nos levanta todas las mañanas. Y tú también la tienes. Hoy conectamos con esa fuerza. A nivel físico. A nivel mental. A nivel emocional. Y espiritual. Siéntela. Como un fuego que está en tu interior. Una llama que se enciende. Que calienta todo tu cuerpo. Y que te ilumina. Vas poco a poco ahora a abrir los ojos. Y nos vamos a estirar. Vamos a retirar nuestra manta o nuestro cojín. Y vas a coger tu cuerda, tu pañuelo, tu trapo. Muy bien. Estira la espalda encima de la esterilla. Y vas a intentar mantener esta energía con la que hemos conectado al principio de la clase. Durante todo el tiempo que hacemos yoga. Vas ahora a llevar la rodilla derecha al pecho. Abrázala. Y seguidamente vas a coger y acercar tu cuerda para rodear la planta del pie. Ahora estira por completo tu pierna. Y vas a intentar agarrar con la mano derecha. Si estás con tu pierna derecha elevada. Vas a intentar agarrar la cuerda estirando tu codo. La otra mano en el suelo. Y eleva la pierna todo lo que puedas. Quizá para ti es esto. Todo lo que puedes está bien. Y un truquito. Siempre puedes flexionar un poquito la rodilla y progresivamente trabajar en estirarla. Nos mantenemos aquí. Varias respiraciones. En la clase de hoy vamos a trabajar con nuestras piernas para fortalecerlas. Y va a ser muy muy aconsejable estirar tanto antes como estamos haciendo ahora como después. Vas a mantener tus hombros relajados hacia la estirilla. Y mira a ver si puedes acercar tu pierna un poquito más. Y exhala. Relaja. Flexiona ahora la rodilla. Saca tu cuerda. La vas a colocar a un lado cerca. Y ahora abraza de nuevo la rodilla al pecho. Vas ahora a elevar la otra pierna. Y vas a mantenerte aquí o bien elevar el pecho como si quisieras tocar la rodilla con tu nariz. Ahora puedes mantener con las manos en la rodilla o bien estirarlas. Si aquí tienes problemas de cervical siempre puedes colocar las manos en la cervical y aguantar tu cabeza con las manos. Mantente aquí respirando. Abdomen firme. Recuerda, empezamos a trabajar con esa energía, ese fuego. Relaja los hombros. Relaja el rostro. Sigue trabajando fuerte, fuerte, fuerte. Y última respiración aquí. Exhala. Relaja. Lleva la rodilla hacia la izquierda. Estira brazo derecho. Eso es. Si has oído el clac. Eso era mi espalda. Y vas a mirar hacia tu mano derecha intentando que el hombro derecho esté pegado a la esterilla. Última respiración. Y centro. Abraza la rodilla y cambiamos. Estira pierna derecha. Flexiona rodilla izquierda. Muy bien. Desde aquí vas a buscar tu cuerda. O lo que tengas. Escríbeme en los comentarios que has usado tú. Y ahora rodea la planta del pie y estira. Esta vez vamos a agarrar la correa con nuestra mano izquierda. Recuerda que tu codo está estirado porque si lo flexionamos esto genera tensión en el hombro. Por lo tanto estira el codo todo lo que puedas y agarra lo más lejos que puedas tu cuerda. Ahora la otra palma de la mano está boca abajo en el suelo. Hombros. Intenta que se relajen. Que no haya tensión en el cuello, en la mandíbula. Y desde aquí vamos a trabajar, vamos a relajar esa pierna, a prepararla también para la fuerza. Y si no lo sabías te lo voy a explicar. Y es que tener fuerza en nuestro cuerpo está muy relacionado con ser flexible. Un músculo que se estira y que es flexible tiene más capacidad de contraerse que un músculo que está tenso y rígido. Es algo muy muy interesante y algo que el yoga nos ayuda muchísimo en ello. Así que la próxima vez que quieras fortalecer piensa en estirar un poquito antes. Muy bien, última respiración aquí. Mira a ver si puedes acercar un poquito más tu pierna hacia ti. Y poco a poco sacamos la cuerda. Posiblemente no la necesitemos más en toda la clase. Pero siempre hay formas creativas de usarla. Así que se libre de usarla. Abraza la rodilla izquierda hacia el pecho. Y vamos a por ese ejercicio de fuerza. Eleva la pierna derecha ligeramente. Eleva ahora tu tronco como si quisieras tocar con la nariz la rodilla. Y ahora estira los brazos. Recuerda, puedes colocar las manos debajo de tu nuca. Si te molesta el cuello y mantén aquí respirando. Activa fuerte el abdomen. Intenta pegar la lumbar al suelo. Eso es. Intenta que no haya tensión en los hombros. Sé que esto es un poquito más difícil, pero lo vamos a intentar. Y última y nada. Exhala, relaja. Lleva ahora la rodilla hacia tu derecha. Estira el brazo izquierdo. Eso es. Intenta ahora que tu mirada vaya hacia tu mano izquierda. Que el hombro izquierdo se pegue en la esterilla. Y mantén aquí. Estaba esperando ese otro clac por el otro lado, pero no ha habido. Y poco a poco volvemos al centro. Muy bien, nos vamos a incorporar de una forma un poco divertida. Vamos a balancearte hacia adelante y hacia detrás. Si puedes, si no te incorporas de una forma más convencional. Y ahora vamos a colocarnos en la postura de cuadrupedia. Es una postura que ya hemos trabajado muchísimo. Una postura base en las posturas de suelo. Ahora vas a colocar los deditos de los pies en el suelo. Y los vas a mantener. Vamos a estirar plantas de los pies y calentar muñecas. Vas a ir hacia atrás, sentándote encima de los talones. Y hacia adelante, sobrepasando las muñecas. Vas a exhalar para ir atrás. Inhalar para ir hacia adelante. Vamos a hacer esto varias veces. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala adelante. Muy bien. Dos veces más. Exhala. Inhala. Y última. Inhala. Centro. Nos colocamos justo encima de las muñecas. Inhala aquí. Y en la próxima exhalación elevarás tus rodillas 5 centímetros. Muy poquito. Activa fuerte el abdomen. Empuja el suelo con las manos. Abre bien los deditos de las manos. Y mantén. Cinco. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Y relajamos. Muy bien. Relajamos atrás un poquito las muñecas. Estiramos los brazos. Yo mantengo los deditos en el suelo para hacer ese estiramiento plantar. Tú puedes colocar los empeines sin problema. Relaja aquí un poquito la cabeza. Y volvemos. Lo vamos a hacer otra vez. Coloca manos debajo de los hombros. Inhala aquí. Exhala. Empuja. Cinco centímetros. Mantente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora no te engaño. Eleva las caderas hacia el perro mirando hacia abajo. Muy bien. Ajusta un poquito tus manos y tus pies. Intenta que los pies estén paralelos. Manos al ancho de los hombros. Y mira entre tus pies. Puedes aquí flexionar una pierna y la otra si todavía consideras que quieres calentar un poquito más. Eso es. Muy bien. Paramos el movimiento. Vamos ahora de nuevo. Ahora una tabla pero con las piernas estiradas. Manos encima de los hombros. Y mantenemos de nuevo aquí. Intenta que tus caderas no caigan hacia el suelo sino que estén en línea recta con tu cabeza y con tus talones. Y última respiración aquí. Exhala. Apoya rodillas. Y hunde el pecho poco a poco entre las manos. Utiliza la fuerza de tus brazos. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a inhalar. Vamos a hacer una cobra. Pero esta vez con sorpresa. No vamos a apoyar las manos en el suelo. Mantente aquí. Empujando el pubis ligeramente hacia la esterilla. Alejando los hombros de las orejas. Respirando profundo a través de la nariz. Eso es. Seguimos activando ese calor interno. Esa fuerza que todos tenemos. Sacándola hacia afuera. Liberándola. Expresándola. Última respiración. Exhala. Coloca las manos en el suelo. Deditos de los pies en el suelo. Empuja las caderas hacia arriba. Al perro boca abajo. Muy bien. Descansamos aquí. Una respiración. Exhala. Mira entre las manos. Volvemos a la tabla. Mantenemos aquí como antes. Mirando entre las manos. Activando bien nuestro abdomen. Ombligo hacia adentro. Hombros justo encima de las manos. Y dos respiraciones más. Ya lo tienes. Si estás muy agotado o agotada, puedes apoyar rodillas y bajar. Y bajamos. Apoyamos rodillas. Y hundimos el pecho entre las manos. Muy bien. Estiramos ahora los brazos justo delante. Vamos a la postura de salabásana. En esta postura vamos primero a apoyar la frente en el suelo. Y en la próxima inhalación vamos a elevar el pecho y los brazos a la vez que elevamos las piernas. Las piernas es opcional. Si puedes, elevalas y júntalas todo lo que puedas. Mantén la mirada hacia el suelo. Aquí cinco. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Y relaja. Manos a ambos lados del cuerpo. Deditos de los pies en el suelo. Y empuja tu cuerpo hacia el perro mirando hacia abajo. Muy bien. Una respiración aquí. Y en la próxima inhalación vas a llevar pierna derecha hacia adelante. Ajustala todo lo que necesites hasta que la pierna se encuentre entre tus pies. Y recuerda, si el pie no llega de una vez, es normal. Ajustalo lo que necesites. El otro talón, el talón del pie izquierdo, está elevado. Y ahora con la fuerza de tus piernas, eleva los brazos y el tronco hacia arriba. Postura de Ardha Chandrasana. Desde aquí, asegúrate que la rodilla está encima del talón. Y vas a inhalar, flexionar tu rodilla como si quisieras tocar el suelo con la rodilla izquierda. Y exhala, estira. Haremos esto varias veces. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estamos conectando con la fuerza de las piernas. Exhala y sube dos veces más. Inhala. Exhala. Y última. Inhala. Exhala y sube. Inhala aquí. Exhala. Baja las manos. Muy bien. Llevamos la pierna derecha hacia atrás. Vamos a la tabla. Y vamos a buscar la tabla lateral ahora. Vamos a llevar nuestros brazos, perdón, nuestros pies hacia la derecha, girándonos. Y el brazo derecho hacia arriba. Si esto es muy difícil, apoyarás tu rodilla izquierda en el suelo. Mira hacia tu mano derecha. Mantenemos aquí con las caderas lo más elevadas que puedas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y bajamos el brazo. Bajamos ahora la mano al suelo. Mira entre las manos. Inhala. Exhala. Apoya rodillas. Y hunde el pecho entre las manos. Muy bien. Inhala. Una cobra chiquitita. Ahora no hay esfuerzo. Exhala. Descansa si lo necesitas. O si no, directamente al perro mirando hacia abajo. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí. Dos respiraciones. Recuerda, puedes pausar este vídeo, descansar y continuar cuando tú decidas. Miramos hacia las manos. Lleva pie izquierdo ahora hacia adelante en una zancada. Mantén el talón de atrás elevado y fuerte las piernas. Eleva tronco. Eleva brazos. Inhala. Flexiona la rodilla de atrás. Exhala. Estira. Inhala. Exhala. Mira un punto fijo delante. Inhala. Exhala. Eso es. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Y última. Inhala. Y exhala. Inhala aquí. Exhala. Baja tus manos. Lleva tu pie izquierdo atrás. Y ahora rotamos hacia la izquierda, manteniendo mano derecha en el suelo. Recuerda que puedes tener tu rodilla derecha en el suelo o bien elevada en la tabla lateral. Estira brazo izquierdo. Mira hacia arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y baja brazo. Mira al suelo. Inhala. Exhala. Apoya rodillas. Y hunde el pecho entre las manos. Muy bien. Inhala. Cobra. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Muy bien. Desde aquí vamos a mirar hacia el frente. Y vamos poco a poco a caminar hacia el principio de la esterilla. Eso es. Muy bien. Inhala. Manos en las espinillas. Eleva ligeramente el tronco. Exhala. Flexiónate. Hacia adelante. Inhala. Eleva brazos. Eleva tronco. Palmas se juntan por encima de la cabeza. Exhala. Manos en el centro del pecho. Relaja los brazos a ambos lados del cuerpo. En la postura de Tadasana seguramente sientes tu aliento que se ha agitado un poquito. El corazón también. Deja que se vaya calmando poco a poco. Hemos despertado esa fuerza interior, ese fuego que nos va a guiar, que nos va a dar la iniciativa, la energía, la ilusión para hacer las cosas. Vamos a tener energía todos los días. Hacemos una última respiración aquí. Deja que poco a poco tu cuerpo se calme. Y vas a abrir los ojos si los tenías cerrados. Vamos a hacer un paso con el pie derecho atrás, bien grande. Abre tus brazos y coloca los pies paralelos. Desde aquí vas a apuntar con las puntas de los pies hacia afuera, talones hacia adentro. Y vas a flexionar tus rodillas y vas a flexionar tus codos 90 grados. Desde aquí asegúrate que los codos están a la altura de los hombros y que las rodillas están abiertas hacia afuera. Y que los glúteos están hacia el suelo, no atrás. ¿De acuerdo? Desde aquí, en esta postura de la diosa, nos mantenemos bajando bien los glúteos hacia abajo. Seguimos trabajando con la fuerza más de suelo, de tierra, con las piernas. Y respira de forma natural. Intenta respirar fluido a través de la nariz. Si no puedes, hazlo a través de la boca, no pasa nada. Relaja los hombros. Bajamos un poquito más. Y última respiración aquí. Y estiramos. Inhala. Exhala. Relaja las manos. Y colócalas en la cintura. Vas ahora a colocar los pies paralelos. Muy bien. Inhala. Abre el pecho. Y ahora nos va a aliviar muchísimo lo que vamos a hacer. Nos flexionamos hacia adelante. Muy bien. Si tienes un bloque a mano y lo necesitas para llegar al suelo, este es tu momento. Si no, también puedes flexionar un poquito las rodillas. Y progresivamente ya trabajarás en enviar las manos al suelo y la coronilla. Si llegas con facilidad, las manos van a caminar hacia la línea de tus pies. Y proyecta la coronilla hacia el suelo. Deja que tu peso se vaya ligeramente hacia las puntas de los pies y que no esté todo en los talones. Y poco a poco deja caer un poco más tu cuerpo hacia adelante. Haremos dos respiraciones más aquí. Has hecho un gran trabajo. Ya queda muy poquito. Y última respiración. Y vas a inhalar. Colocar las manos en la posición inicial, debajo de los hombros. Y poco a poco juntar los pies, exhalando al centro de tu esterilla. Flexiona rodillas y nos sentamos en esa transición. Vamos a hacer ahora la postura del plano inclinado. Una postura que va a trabajar mucho la fuerza también interna de nuestro cuerpo físico y también de nuestra mente. Si no puedes hacer esta postura, no te preocupes. Descansa ahora y únete a la siguiente. Colocaremos las manos justo detrás del cuerpo. Con los deditos apuntando hacia atrás. Vamos a inhalar profundo, abriendo el pecho. Y exhala, empuja el suelo con los pies, elevando las caderas en un plano inclinado. Y si puedes, vas a dejar caer la cabeza hacia atrás. Si tienes problemas en la cervical, esto no lo vas a hacer. Y mantén cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y bajamos. Muy bien. Desde aquí nos sentamos. Desenterramos un poquito los glúteos y los muslos. Flexiona tobillos. Inhala. Y exhala. Hacemos una contrapostura. Nos flexionamos hacia adelante, hacia Pashimottanasana. Flexión hacia adelante. Si puedes agarrarte los cantos, lo vas a agarrar. Y si no, manos en las piernas. Recuerda, hombros relajados. Espalda no se redondea. Y una contrapostura es una postura que compensa o equilibra a la anterior. En el yoga intentamos siempre hacer esa unión entre el yin y el yang, entre los opuestos. Y llegar a ese lugar de equilibrio. Es lo que estamos haciendo durante toda la clase, equilibrando nuestro cuerpo. Y con suerte sentiremos los efectos al final de la práctica. Escríbeme en los comentarios si tú también te sientes mejor cuando acabas tu clase de yoga. Última respiración aquí. Y vamos a inhalar. Eleva tus brazos. Y exhala. Relaja las manos. Nos vamos al suelo. Ahora sí. Nos estiramos. Muy bien. Vamos a abrazar las rodillas al pecho. Y aquí finaliza nuestra clase de hoy. Vamos a entrar en la postura final de Shavasana. Asegúrate que no coges frío. Usa una manta si lo necesitas. Estira las piernas. Y estira los brazos. Muy bien. Deja ahora que la respiración fluya de forma natural. No la controles ni pienses en ella. Solo deja que fluya espontáneamente. Vamos a realizar un trabajo de autosugestión. Enviando órdenes mentales a cada parte del cuerpo para que se relajen. A medida que vayamos pasando por las diferentes partes, esa orden mental hará que automáticamente esa zona de tu cuerpo se relaje por completo. Empezamos. Lleva tu atención a tus pies. Yo relajo mis pies. Mis pies están relajados. Ahora sube a tus piernas. Lleva tu atención ahí. Yo relajo mis piernas. Mis piernas están relajadas. Siente esa profunda relajación en tus pies y tus piernas. Yo relajo mis caderas y mis glúteos. Mis caderas y mis glúteos están relajados. Yo relajo mi abdomen y mi pecho. Mi abdomen y mi pecho están relajados. Yo relajo mis brazos y mis brazos. Mi espalda está relajada. Yo relajo mis brazos y mis brazos. Mis brazos y mis manos están relajados. Yo relajo mis hombros y mi cuello. Mis hombros y mi cuello están relajados. Yo relajo mi mandíbula y todo mi rostro. Mi mandíbula y todo mi rostro están relajados. Yo relajo mi cráneo. Mi cráneo está relajado. Todo mi cuerpo está relajado. Todo mi cuerpo está relajado. La frase de hoy viene de la mano de Buda y dice así, la mente lo es todo. Lo que piensas en eso te conviertes. Esta frase nos recuerda la importancia de nuestros pensamientos, de trabajar sobre nuestra mente. El yoga nos ayuda a ello. Cuerpo en silencio, mente en silencio. Shavasana. Hola. … Gracias. 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 Vas a hacer ahora una inhalación bien profunda. Empezando a mover primero los pies, luego las manos y así estirar todo tu cuerpo llevando los brazos por encima de la cabeza para desperezarte. Flexiona tus rodillas y a tu propio ritmo colócate en posición fetal y busca tres cosas por las que dar las gracias en el día de hoy. Tómate tu tiempo. Cuando termines, te incorporas colocando tus piernas cruzadas y las manos en el centro del pecho. Inhala profundo. Exhala. Muchas gracias por acompañarme un día más a esta clase de yoga. Espero que lo hayas disfrutado y recuerda comentar. Es la mejor forma de yo saber que has hecho la clase con éxito y que te ha gustado. Además, si quieres apoyar este canal y este reto para que llegue a más personas, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos mañana.